Jesús en el Evangelio dice, en el Evangelio de Mateo, hablando de los pequeños, dice Jesús te doy gracias Padre Señor del Cielo y de la Tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a los pequeños. Hoy celebramos a un pequeño, a un humilde, a San Francisco, San Francisco de Asís, hemos venido a esta celebración para dar gracias a Dios Padre por todo lo que ha querido revelar a uno de estos pequeños que habla Jesús en el Evangelio, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís dijo de un rico comerciante. El encuentro con Jesús lo llevó a descojarse de una vida cómoda y superficial para abrazar a la señora pobreza y vivir como verdadero hijo del Padre que está en los cielos. Esta elección de San Francisco representa un modo radical de imitar a Cristo, de revestirse de aquel que siendo rico se hizo pobre para enriquecerlo con su pobreza. El amor a los pobres y la imitación de Cristo pobre son dos elementos unidos de modo inseparable en la vida de San Francisco. Podemos decir las dos caras de una misma manera. ¿Cuál es el testimonio que nos da hoy San Francisco? ¿Qué nos dice? No solamente con palabras, porque esto podría ser más fácil, sino con la vida. La primera cosa que nos dice, la realidad fundamental que nos atestigua es ser cristianos, es una relación viva con la persona de Jesús. Es reventirse de Jesús, es asimilarse a Él. Donde inicia el camino de San Francisco hacia Cristo, podemos preguntarnos, comienza con la mirada de Jesús en la cruz. Dejarse mirar por Él en el momento en el que da la vida por nosotros y nos atrae así. San Francisco lo experimentó de modo particular en la iglesia de San Damián, rezando delante del crucifijo. En aquel crucifijo Jesús no aparece muerto, sino vivo. La sangre desciende de las heridas de las manos, los pies y el costado, pero esa sangre expresa vida. Jesús no tiene los ojos cerrados, sino abiertos de par en par, una mirada que habla al corazón. Y el crucifijo no nos habla de derroca, de fracaso. Paralógicamente nos habla de una muerte que es vida, que genera vida, porque nos habla de amor, porque Él es el amor de Dios encarnado. Y en el amor no muere, más aún vence el mal y la muerte. Ahí en la cruz. El que se deja mirar por Jesús crucificado, podemos decir, es recreado, llega a ser una nueva criatura. De aquí comienza todo. Es la experiencia de la gracia que transforma el ser amado sin méritos, aún siendo pecadores. Por eso San Francisco puede decir como San Pablo en cuanto a mí Dios me libre de gloriar que se muere en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Un día de estos, en el inicio de esta semana, una familia me dice, estamos angustiados, desesperados por los problemas económicos, la enfermedad que ha llegado, la muerte que hemos vivido en en nuestra familia, por la situación de crisis actual, nos sentimos derrotados, nos sentimos impotentes, nos sentimos tristes. Aquí está la respuesta, el amor de Jesucristo. Jesucristo en la cruz no muere, vence el mal y la muerte, la tristeza, el pecado, la derrota. Cristo está vivo. Esa mirada de Jesucristo que tiene San Francisco al Cristo, eso es lo primero, unirse a Cristo, porque en Cristo es nuestra esperanza, no perdemos la esperanza en Cristo que está vivo, no nos inunda la impotencia, la tristeza, el mal. Nos dirigimos a ti, San Francisco, y te pedimos, enséñanos a permanecer ante el Crucificado, a dejarnos mirar por Él, a dejarnos perdonar, recrear por su amor. También recordemos que Jesús nos dice, dejan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los alinearé. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. San Francisco nos atestigua con su vida. Quien sigue a Cristo recibe la verdadera paz, aquella paz que sólo Él y no el mundo nos puede dar. Muchos asocian a San Francisco con la paz, pero pocos profundizamos cuál es la paz que San Francisco acopió y vivió y nos transmite. Es la paz de Cristo, que pasa a través del amor más grande, el de la cruz. Es la paz que Jesús resucitado dio a los discípulos cuando se apareció en medio de ellos. La paz franciscana, pues, no es un sentimiento todo así como medio dulce, como dulce don. Ese San Francisco no existe. Y ni siquiera es una especie de armonía panteísta con las energías del cosmos. Tampoco esto es franciscano, sino una idea que algunos han construido. La paz de San Francisco es la paz de Cristo y le encuentra al que carga con su yugo, es decir, su mandamiento. Amados los unos a los otros como yo los he amado. Y este yugo no se puede llevar con arrogancia. Este yugo no se puede llevar con presunción, con soberbia, sino sólo se puede llevar con mansedumbre y humildad de corazón. Por eso, nos dirigimos a ti, San Francisco, y te pedimos enséñanos a ser instrumentos de la paz, de la paz que tiene su fuente en Dios, la paz que nos ha traído el Señor Jesús. San Francisco, por último, inicia el cántico así, Altísimo, Omnipotente y Buen Señor, alamado seas con todas las criaturas. El amor por toda la creación, por su armonía. El Santo de Asís da testimonio del respeto hacia todo lo que Dios ha creado y cómo Él lo ha creado, sin experimentar con la creación para destruirla, ayudarla a crecer, a ser más hermosa y más parecida a lo que Dios ha creado. Y sobre todo, San Francisco es testigo del respeto por todo, de lo que el hombre está llamado a custodiar al hombre, de que el hombre está en el centro de la creación, en el puesto en el que Dios, el Creador, lo ha querido, sin ser instrumento de los ídolos que nos creamos. La armonía y la paz. Francisco fue hombre de armonía, un hombre de paz. Por eso, hoy, en esta fiesta de San Francisco de Asís, 4 de octubre de este año, 2018, repito, con la fuerza y mansedumbre del amor, respetemos la creación, no seamos instrumentos de destrucción, respetemos todo ser humano, que cesen los conflictos, que cesen las armas que ensangrientan nuestro pueblo, que caen las armas y en todas partes el odio ceda el puesto al amor, la ofensa al perdón y la discordia a la pudión. Escuchemos el grito de los que lloran, sufren y mueren por la violencia. Por eso, nos dirigimos a ti, San Francisco, y te pedimos, alcánzanos de Dios para nuestra Nicaragua, el don de la armonía, la paz y el respeto por la creación. Y hago mía la oración de San Francisco de Asís, por Nicaragua y por el mundo. Te ruego, pues, Señor mío Jesucristo, Padre de toda misericordia, que no te acuerdes de nuestras ingratitudes, sino ten presente la inagotable clemencia que has manifestado por esta ciudad de Camoapa y por toda Nicaragua, para que sea siempre lugar y morada de los que de veras te conocen y glorifican tu nombre. De ti, mi glorioso, por los siglos de los siglos. Que viva San Francisco de Asís.